Giroscopio, Giroscopio, Giroscopio Hey, hey, así mimito como tú no te fuiste de tu casita, yo tampoco me fui, yo estoy aquí Aquí en el marco de la Feria del Libro Católico Hoy estamos realizando nuestro programa El Giroscopio Y seguimos, seguimos con los testimonios El testimonio edifica a la iglesia y para seguir creciendo Hemos invitado a nuestro gran amigo y hermano Braulio Brache, Don Braulio Don Braulio, bienvenido, gracias de verdad por aceptar nuestra invitación Gracias por estar acá y ayudarnos a seguir creciendo en la fe en base a lo que Dios ha permitido en su vida Gracias por invitarme a este programa Giroscopio, estamos a las órdenes Don Braulio, usted sabía que hay dos tipos de personas Dígamelo cuáles son Usted sabe cuáles son, los hombres perfectos y los que tienen cabello Exacto O sea, usted sabe, los perfectos y los que tienen cabello Nosotros que tenemos la oportunidad de ser calvos Porque no tenemos algo que impida que el Espíritu Santo llegue El Espíritu Santo llega de una vez Llega siempre Nada más que invocarlo No hay fallo, no se enreda con nada Don Braulio, luego de que usted ha realizado el retiro con los cursillistas ¿Cómo ha sido su vida? Bueno, mi vida cambió radicalmente Es un antes y un después del cursillo Amén Hace 21 años yo realicé este cursillo Y mi vida la he puesto Se la he puesto eternamente a Dios Amén A Dios A Dios He podido vivir plenamente de la mano de Dios Y debo agradecer mucho a una persona que fue el que me trajo al cursillo La persona que escuchó la voz de Dios La voz de Dios Para evangelizar y llevarlo a usted a los pies Y se lo debo todo a esa persona que es mi esposa Dicen por ahí que detrás de un gran hombre, pero no es así Es al lado de cada gran hombre Hay una gran mujer Y mire como Dios permite que usted llegue a sus pies por medio de su esposa Yo vamos a cumplir ya 30 años de casado Pero todo se lo debo a que yo escuché la palabra del Señor Me encontré con Dios en tres días de retiro del cursillo Gloria a Dios Que me sirvieron para ser feliz el resto de mi vida Amén, wow Qué lindo es poder hablar de esta forma Porque luego de que una persona se encuentra realmente con Dios Se vive así, feliz Se vive feliz Se vive lleno de amor Y así como él está diciendo que su matrimonio Su matrimonio está fuerte y firme Gracias a que este hermano Se encontró con Dios Luego de vivir el retiro Con los cursillistas de cristiandad Amén y gloria a nuestro Señor Mire, yo puedo decirte Que después que yo salí de mi cursillo Yo me he llenado de una paciencia Que me ha dado Dios increíble He podido seguir sirviéndole a Dios dentro de los mismos cursillos Porque yo después de ahí vine a la escuela de formación Me formé Ahora estoy en la escuela de dirigentes Y vengo a los cursillos a trabajar por Dios Durante tres días Y eso Papá, ven acá Cada vez que yo vengo Tráemelo, ven, tráemelo Para que me dé un abrazo aquí Ven acá, no sé, así ven Sí, oh, oh Así Va a cruzar por aquí Y no me va a dar un abrazo No te calientes con la gente Tuya, ¿qué pasa? Venga, venga, suba, suba ¿Qué pasa? Papá, desde ya, desde ya Mire, mire, mire a Braulio Bracho Ahí, dámole la mano No sé así Ya somos amigos Sí, sí, claro, claro Desde ya Desde ya Hemos estado orando por usted Para que sea ese canal Ese canal Que se va a dejar utilizar Por nuestro Señor Jesucristo En esta maravillosa noche Papá Que Dios te me siga bendiciendo En este y todos los días De tu vida Ey, tírenme la foto No sean así como es producción Adrien, ¿cómo es? Vamos, vamos Ahí, deja que mi mamá me vea Muchas gracias Déjalo ahí, déjalo ahí Muchas gracias Pórtese bien para que me digan Cómo se hace luego Yo los bendigo Gracias y bendiciones Eso, eso es Gracias, Fernando De verdad que Dios te bendiga Bien Decía que inmediatamente Hice mi cursillo Pues vine a la escuela de formación Perfecto Me formé Y ahí me llamaron Para la escuela de predirigente Me formaron ahí Entonces ya tengo muchos años Ya en la escuela de dirigente Yendo a trabajar en los cursillos Inclusive Imparto charlas Dentro de los cursillos ¿En serio? Sí, sí O sea, de lo que Dios ha permitido En su vida Usted sigue compartiendo con los demás Pero entonces usted no trabaja No, yo trabajo también ¿En serio? Sí Está casado Tiene hijos Sí, señor Trabaja Trabaja Sale a predicar Familia se puede Se puede Recusa Para no servir Y llevar el mensaje De nuestro señor Jesucristo Está flojo Está flojo Yo vengo aquí Y me trango Tres días Y cuatro noches Tres días Y tres noches Vamos a poner Desde el jueves En la noche Hasta el domingo En la noche Aquí En los retiros De cursillos Cuando me hacen llamado El movimiento Yo vengo Y no obstante O sea Pero va a predicar Va a compartir Lo que Dios ha predicado Exacto Tengo que hablarle Tengo que hablarle A los cursillistas Hablarle de Dios Entonces Para eso Tengo que invocar Al Espíritu Santo Porque sin el Espíritu Santo Y recuerde lo que le dije al inicio El Espíritu Santo Nosotros los calvos Eso Nada más que decir Ven Espíritu Santo Y eso llega Dios a Dios Eso no se enreda Porque no se enreda Se llega ahí Pero me ha dado Mucha paciencia Y le voy a hacer Le voy a dar un testimonio Vamos allá De lo que ha hecho Dios conmigo Yo tengo un programa De deporte Hace mucho tiempo ¿En serio? Sí O sea, también Sí Digo, tengo gente Que trabaja conmigo Que cuando yo no puedo oír Ellos lo hacen Pero Yo Todos los días De una o dos de la tarde Tengo un programa de deporte En la época Que iban a draftear No sé si recuerdan A Luis Felipe López O pues si me acuerdo Uno de los compañeros míos Ha dicho Que él iba a estar En primera fila Cuando Le hagan Llamen A Luis Felipe López Y yo le dije En tono de chantas Le dije Pero usted no tiene visa Para ir para allá Mira Al otro día Escribieron una columna Y le voy a decir El nombre claro Sacando chispa Bienvenido Calmona Que ahora es mi hermano Es mi hermano Bienvenido Es mi hermano Bienvenido Escribí una chispa Una columna Donde decía Claro Así mismo Diablo Braulio que prime Que prime sangre azul Ha acabado Ha pisoteado Ha acabado Echado al suelo A Juno de Palma Porque Cuando él ha dicho Que él iba a ver El draft De la NBA Ha dicho Braulio le ha dicho Que con que visa Después del tiro Después del palo Nada Si yo En esa época Si yo no hubiera tenido Mi cursillo Ya usted sabe Yo hubiera dicho Por esa boca Bueno claro Y puede irse a más A más Pero que yo hice Ese mismo día En el programa En el aire Yo le pedí excusa A Juno de Palma Le dije Que el padre descanse Porque ya falleció Le dije Si usted Si yo lo he ofendido Le pido que me disculpe Después de ahí Bienvenido Calmona Escribió como cuatro columnas más Diciendo Lo bien que yo había actuado Que de ahora Adelante Lo tenía en su corazón Que me iba a tener Como un amigo más Y dándole 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 testimonio De lo que es el programa De lo que es el programa Alentando para que la gente Escuchara mi programa O sea que Yo en vez de perder un amigo Lo quise Porque sumé otro Sumó Pero estas cosas pasan Cuando Jesús Llega a la vida De una persona Correcto Todo Absolutamente Todo es Diferente Diferente Muy diferente Me dice Pide disculpas Pide disculpas Y aún así Lo que Dios Hace es Beneficiarle a usted Con un amigo más Que dejó de ser amigo Para ser hermano Para la gloria Y honra De nuestro Señor Jesucristo Familia La paciencia Son cositas Que se ganan Cuando nosotros Estamos llenos Del Espíritu Santo Un antes y un después En tu vida Solamente cuando Te atreves a aceptar A Jesucristo En tu corazón Para que sea Él El dueño Y Señor De tu vida ¿Qué más Ha permitido Jesús En su vida? Háblanos un poquito De su matrimonio Bueno Mi familia Nosotros somos Mi esposa Tres hijos Tres varones Ya el más grande Hizo cursillo Ah, los frutos Los frutos Porque yo no me he quedado ahí Por ejemplo Aquí hay una persona Que es mi asistente Personal en mano derecha ¿Está ahí? Ella Hizo mi cursillo Ella hizo el cursillo Dios me utilizó a mí Para que ella hiciera El cursillo Amén, gloria a Dios Qué bueno Pero también Tengo más personas Dentro de la oficina Que han hecho cursillos A través de mí Eso me gusta Eso me gusta Familia Miren lo que El Señor Braulio Nos está diciendo ahora Dentro De donde trabajas Donde estudias En tu hogar En tu casa Es Es el lugar perfecto Para hablarle De lo que Dios Ha hecho en tu vida A los demás Mira como Él está diciendo Que sus Hermanos de trabajo Sus compañeros En la oficina Han tenido la oportunidad De encontrarse Y seguir creciendo En la fe Gracias a que Dios ha puesto Palabras en su corazón Y ha compartido Esto que él ha bebido Dentro de los Cursillos De Cristian Pero no se queda ahí Mi hermana Hizo el cursillo Por un llamado Que le hizo Dios A través de mí Amén Al igual que Al igual que Mi cuñado No, no Pero usted Usted es una mata Que tiene muchísimo mango Para la gloria De nuestro Señor Jesucristo Y mi esposa Bueno a su vez Conquistó a su hermana Y yo conquisté Al esposo De su hermana Para que hiciera el cursillo Que es un militar Retirado Ya general Retirado de la fuerza aérea Pero Pero hizo el cursillo O sea Gloria Familia Familia No hay nada más Que decir Si usted está en Cristo Absolutamente Todo tiene que ser Diferente Si Dios llega a tu vida Tú Tienes que ser Reflejo de Jesús Donde quiera que estés En tu trabajo En tu hogar Mira como él me está diciendo Que su cuñado Sus hijos Han tenido la oportunidad De encontrarse con Cristo Pero ¿Saben por qué? Porque él ha reflejado A Jesús En su accionar Él refleja a Jesús Con su manera De comportarse Porque si a mí Usted me dice Por ejemplo Mira Ven para que conozcas a Dios Pero yo no reflejo a Jesús Mire Aunque usted me pague el pasaje Yo no voy a ir Sí El testimonio de uno Como uno vive la vida Eso es lo que hace Que la gente se enamore De lo que uno De lo que uno está viviendo En ese momento Amén Familia Sin nada más Que hablar Sin nada más Que decir Damos las gracias A nuestro querido hermano Braulio Brache Quien en este día Aquí en el giroscopio Ha compartido Su testimonio Contigo Lo ha compartido conmigo Pero para qué Para nosotros Seguir creciendo En este caminar Que es Ser cristiano Hermano Que papá Dios Me le siga Bendiciendo Amén En este y todos Los días de su vida Su hogar Su esposa Sus hijos Y en su trabajo Que más personas Puedan seguir viendo Los frutos Que Dios ha permitido En su vida Gracias querido hermano Gracias a ustedes Por permitirme estar aquí Amén Muy divertido Esto es para los grandes También para los chiquitos Si está vacío Te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos Al giroscopio